Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el circuito de Monza. Bueno, como ustedes saben, el circuito de Monza ha renovado su contrato con la Fórmula 1 por 3 años más este pasado 29 de noviembre. La pista italiana de Monza será sede de este Gran Premio, el Gran Premio de Italia, por al menos 3 años más lo ha confirmado el mismo Autódromo de Monza a través de las redes sociales, la renovación de su contrato con la máxima categoría. Será sede de la próxima edición 2017 del Gran Premio de Italia y de las próximas y esta pista es una de las más clásicas del gran circo de la Fórmula 1, favorita de aficionados y pilotos. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós que me fuera, chao.